buenas buenas espero que tengan todos una linda tarde linda noche lindo día y bueno dependiendo de donde estén de donde nos estén viendo en esta pequeña ocasión vamos a hacer unas dos empanadas bueno acá en costa rica le dicen empanada en nicaragua decimos enchiladas rellenas y para esta ocasión vamos a estar estaremos utilizando una taza de maíz cascado o harina fortificada que es doña juana a esta tacita de harina le vamos a poner lo que es la tía o crema nosotros siempre en nicaragua decimos cremas acá en costa rica dice matía y estamos utilizando de esta cremita no estamos haciéndole propaganda a nadie porque nadie nos paga por hacer propaganda y le ponemos así que nos quede un poco deliciosa también ponemos una pizquita de sal ya bien hay veces hay masas preparadas de que ya vienen lista para las enchiladas o las empanadas en esta ocasión vamos a poner un poquito de patrita para que nos quede con un poco de color si te guste el achote pues igual forma puedes usar el achote pondremos un poquito de limón esto para que nos de sabor a la masa y como siempre les digo en cada video que hay que tener las manos muy limpias uñitas bien cortadas para hacer nuestros nuestros inventos en la cocina de esta forma si nos va quedando nuestra masita que no nos quede muy suave porque entonces no nos va a poder salir la empanada muy bien hasta que ella da punto de que no se quede pegada esto no es una harina de de hacer pan es de hacer tortilla y el colorcito está así y si la queremos más coloradita pues le ponemos otro poco más de de paprika si podemos ver nuestra masa ya está lista para hacer las bolitas y hacer las empanadas un momento que ya tenemos la masa preparada vamos a poner al sartén a calentar acá tenemos nuestro sartén calentando para poner las empanaditas y le agregamos el aceite esperamos que se caliente ya puedes hacer puedes hacer las empanadas ya sea arroz con carne rellenas de queso o solo pollo desmechado tenemos nuestra primera pelotita para hacer nuestra primera empanada y ahí está nuestra tortilla ya estirada le ponemos el quesito y seguimos el procedimiento de esta forma si van a ir quedando todas todas nuestras empanadas las empanadas las sellamos bien acá para que no se salga el quesito si a ti te gustan más grandes pues al gusto de cada uno de igual forma así van a ir quedando todas y ya tenemos ahí también nuestro sartén ya caliente con mucha manera porque si no se pueden quemar siempre con mucha manera para que no se vayan a quemar vean que delicia esto es una gran delicia de esta forma mi gentecita hemos sacado cinco empanadas de si a ti te gustan más dorada las puede dejar más dorada y procedemos a hacer una de pollitos por ahí teníamos una pechuga la desmenuzamos para hacer unas de pollitos tenemos nuestro pollito ya desmenuzado y lo agregamos acá y el pollito está cocinado verdad así que nos queda delicioso bueno de esta forma si van quedando nuestras empanaditas vean que delicia estas son las de pollito y estas son las de quesito hicimos tres de pollo y cuánto dijimos cinco de queso vean que delicia ustedes si les gusta el repollo lo pueden acompañar con repollito o si no un chimichurri queda muy delicioso y bueno esto al gusto de cada quien y como buen nicaragüense nunca nos puede faltar el cafecito presto así que estas empanaditas irán acompañada de un delicioso café 100% nicaragüense como olvidar verdad las costumbres de nuestra tierra si te gusta tomarlo simple sin azúcar pues muy bien y si no se le pone azúcar al gusto vean que delicia el café tenemos aquí nuestro cafecito nuestra empanada a ver como nos quedaron y estas son las de pollo y quedaron muy deliciosas muy ricas y esta es la de quesito vean que delicia vean que delicia decía alguien por ahí en paz descanse quien dijo miedo la vida se trata de comer dormir trabajar y cero estrés nos vemos en la próxima y que Dios me los bendiga a todos bye bye sabor exquisito orgullosamente y Dios me los bendiga la comida 3 Gracias.